El estadio ¡Pues vamos! Tengo mucho miedo de que el 7 no aparezca Sí, hija, yo también, yo también ¡Ay! ¿Cuántas veces te he dicho que me calles? ¿Cuántas peruchos? ¡Cállate! ¡Cállate! Encima de todo, me gasté hasta lo último que me quedaba en la estúpida jaula El dinero de Fernando ya no me alcanzó para nada Me dejó más la porquería que me quedaba en mis amas ¡Papua! ¡Va a pedir pescate! A ver, ¿cuál es tu mejor ángulo bestia? ¿El izquierdo? ¿El derecho? ¡Ay, no! ¡Tres palmas! ¡Tres palmas! ¡Tres palmas! ¡Tres palmas! ¡Eh! ¡Tres palmas! ¡Tres palmas! ¡Tres palmas! ¿La tira? ¡No, por desgracia! ¿Por qué? ¿Se lo robó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O se puso trans... ¿Se trajo solito a su cuenta? ¡No! 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 ¿Ya domingo?